Hace 34 años trabaja en Friosur, una pesquera que opera en la región de Aysén. Pero a partir de este año, Eva no es solo una trabajadora, es accionista de la empresa. Ella, junto a 250 empleados, formaron una cooperativa que adquirió el 20% de las acciones de la compañía. Para nosotros es un logro, estamos con mucho más compromiso trabajando, porque lo estamos haciendo como trabajo propio, y eso es todo. Se puede compartir y se puede crecer junto con el trabajador. Esta acción marca un precedente en Chile. La cooperativa es un miembro más del directorio y toma decisiones al interior de la empresa. ¿Por qué ciertos trabajadores cuidan la empresa como que si fuera de ellos? ¿No será justo que sea efectivamente de ellos? Aquí la propiedad es colectiva. Y eso fue algo que nos tomó como tres años desarrollar. Y lo bonito, y esto lo puedo contar, lo desarrollamos con los dos dirigentes, los trabajadores. Los empleados, que ahora son accionistas, toman esta determinación como un verdadero desafío. Esta posibilidad de que seamos parte de la empresa significa una inmensa responsabilidad por ser nosotros, de alguna manera, los pioneros en esta búsqueda. Es la democracia del siglo XXI. En el caso nuestro nos vamos a dedicar principalmente a lo que tiene que ver a las mejoras de los rendimientos, a la productividad del personal, con todo lo que tenga que ver con un manejo sustentable y con cuidado respecto del recurso. La empresa es como una mesa de tres patas. Primero están los dueños, los accionistas, los ejecutivos y los trabajadores. Si falta cualquiera de las tres patas, se cae la mesa. La confianza es hoy el eje primordial para la búsqueda común de ganancias. Prueba de esto es que hoy Frío Sur se posiciona como una de las principales empresas nacionales de alimentos en base a pescado para consumo humano. Intentar terminar con esta dicotomía, con esta rivalidad. ¿Por qué no nos ponemos todos en el mismo lugar y nos preocupamos que la empresa, que en la cual participamos todos, nos vaya bien? Una empresa que funcione bien para que funcione mejor la región y ojalá que todo el país pueda funcionar mejor, con más armonía y con más trabajo conjunto.